Vivir sentimientos que perdí Recordándome con sed de aquel que fue Y sentí que el vacío se llenó de mí Ignorándome pierdo en las sombras de tu Vivir sin ti Jugar con nuestros años Junto mi guardián del pasado Volveremos libres Estén juntos Tú y Dios Estén juntos Estén juntos Vivir esperando en un regresar Aunque pasen mil años Quedaremos perdidos Tú y Dios Jugar con nuestros años Y tú Mi guardián del pasado Volveremos Libres Volveremos Libres Juntos Libres Por siempre Jesús Tú y Dios 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 Tú y Dios